Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, te entra a la jugada Te quiero chingar, te voy a arrastrar Brrr, 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 brrr Ey, ya le ponte pa' mí Solo conmigo en el iPhone Y yo estoy pa' ligar a tu Estadolino Cuando me tuvimos el Oscar y el día abrimos El Tiktok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, miro, no dos Que conmigo la baby esta noche La puso, cabrón 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 Y en el centro La puso, car panclón Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, desimagineándote, al oído giviéndome. Y yo la sigo enamorando y regalando, tú estás comprando, lo guste, mamita, quiere. Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te voy apurando, ya estás solo tú prefieres. Ven y dame un chance pa' guayarte. Allá vamos romántate, todas las partes. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, desimagineándote, ponte pa' mí. Follow me, tú eres life for me. Y tú eras pija hasta tu establismo. Anda me tuvimos a ver dos cabezas. No es el ticto. Con mi goza hasta se cago. El que la rompe soy yo. Me la robo de menor. Ya tú sabes quién es, ya tú sabes qué es. Flow mejor que no jota. El más que suena. Flow menor. Flow menor. Allá vamos. Flow menor. Flow menor. Calle menos. Flow menor. Tabote menor. Col Picasso. Em serial cada vez ha packages de más. Que si estás conmigo no te vas a pasar. Naa.- Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú eres conmigo, dime si se da Gracias por ver el video